Primera batalla en esta jornada de jueves en lucha este SUV y también la Fortaleza. El primer equipo que llega a 10 puntos irá a la Fortaleza y el hombre y la mujer más rápida van a pelear por llevarse este carro. La primera competencia del día será protagonizada entre Tommy Ramos por los famosos y Elías Tirado por los contendientes. Atletas del Exatron listos. 3, 2, 1. Primera batalla en esta piscina olímpica luchando por el SUV Tommy y Elías. Orgullo. Boricua. Está cayendo en la alberca levantarse a toda velocidad. Ahí está Tommy Ramos también nuevamente Elías Tirado. Carlos y Chuy los están acompañando hoy ausentes. Nate Burhalter por una lesión en el cuello y por una hernia lumbar Alejandra. Lara. El resto disponible para esta batalla que de momento la está comandando Elías. Ya están en la maniobra los dos boricuas. Primero el team contendiente, luego Tommy Ramos salando a la soga. Están cayendo los baldes de agua y a colocar los tótems en las torres. Recuerden, no deben tirar las torres a la hora de derribar los tótems. Elías empujándolos al igual que Tommy. Ya los están colocando en posición. Tomi con la ventaja. Momentánea. Aunque ya Elías se lo están parejando. Todos los tótems están en posición. Ahora derribarlos. Apunta Tommy. Falla. Elías también falla. Tommy con el primero abajo. Ojo con la torre de Elías. Tommy con ventaja. Cae un tótem para Elías. Cayó el segundo para Elías. Uno más para Tommy Ramos. Otro más para Elías. Están los dos a tres de la victoria. Sal igual. Aprovechalo. Apunta. Falla. Ambos. Cayeron los dos de forma simultánea. Atención. Elías tirado. Lanza. Elías tirado. El Tarzán Boricua. Con la victoria. Uno cero. Se van arriba los contendientes. El tiempo de Elías. Uno treinta y nueve. Cero nueve. Este circuito creo que a todos los contendientes nos gusta. Es especial para nosotros. Así que haz lo tuyo. Aprovecha tu velocidad. Y aprovecha ese control que tienes con tu brazo. Acuérdate que aquí subes y vuelas. Ya no tienes que hacer nada más. Correr. Ya no hice acolar. Una más. Pap, 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 pap. Y derecho. Corre como el viento tiró al blanco. Tercera carrera de la jornada. Segunda para los caballeros. Uno, uno a la pizarra. Fernando Lozada por los famosos. Y Emanuel Jaques por los contendientes. Atletas del Hexatron listos. Tres, dos, uno. Inicia el Hexatron. Es para el dominicano y para el mexicano. Cinco victorias en sus últimas seis pasadas para Fernando Lozada. Récord. De catorce victorias y siete derrotas ante Plátano Power. Ha sido muy consistente Fernando. Emanuel ha sido algo irregular. Y necesita ahora más que nunca conseguir regularidad. Considerando que de a poco este grupo se irá reduciendo rumbo a la semana final. Y quiero agradecerles a todos por su mensaje de apoyo. En este regreso a las arenas para mí lo extrañaba. Y lo extrañaba por supuesto a todos y cada uno de ustedes en casa. Gracias por el apoyo, manivelas. Ahí están empujando las paredes. Muy, pero muy parejos. No, cayeron las cubetas de Emanuel. Debe regresar y esto lo está aprovechando. Fernando, que un día llega a la zona de tiro. Ya cayeron las cubetas para Emanuel. Muy bien. Tranquil, pues pongo esos dos ahí más a ver. Colocar. Tranquilo. Tranquilo, Ferchi. Tranquilo, Rafa, vamos. Los tótems. Ahora los tótems. Cuatro colocados para Fernando Lozada. Le quedan dos. Ahí está Fer. Hoy la lucha es por la fortaleza y por el SUV. Hoy el SUV tendrá dueño. Fer. Cae un tótem. Va por el segundo. Ahí está el segundo. Emanuel, primero abajo. Dos para Emanuel. Tres para Fernando. Le quedan dos a Fernando. Una más para Fernando Lozada. Emanuel reacciona. Apunta Fer. Lanza. Fernando Lozada. Con la victoria. Seis victorias. En sus últimas siete pasadas. Su tiempo. Uno, veintinueve, doce. Cierre de esta primera ronda de emparejamientos. Una ronda que va dos a dos. Hoy luchan por la fortaleza y por el SUV. Y un SUV que va a tener dueño cuando concluya este episodio. Por los famosos Carlos Calvo y por los contendientes. Isai Vidal. Atletas del Hexatron. ¿Listos? Tres, dos, uno. El líder en porcentaje de victorias de los contendientes está en acción. Siete victorias consecutivas para el espartano. Y Carlos Calvo también luchando. Desde que llevó la competencia ha mostrado buenas formas y lo ha concretado con victorias importantes para su equipo. Al concluir este jueves de Hexatron en Estados Unidos. Y posteriormente enemigo íntimo porque las mejores series de la televisión hispana están acá en Telemundo. Van a dar. Isai no cree en nadie. Su porcentaje en esta nueva era subido como la espuma. Solo lo supera Androna quien es la líder absoluta de la competencia. Girando la manivela. Y ahí Isai está en la rampa. Va Carlos por lo propio. Tropiza un poco Carlos. No ha terminado de alar la zona para que caigan las cubetas. Le está costando esta parte. Ya lo hace. Todo lo aprovecha Isai para lanzar los tótems. Y a la vez acomodar los sacos. Una torre lista para Isai. Otra torre lista para Isai. Hora de la puntería. Tumbar los tótems sin que caigan las torres. Es el escenario. Una azul abajo. Segunda. Tercera para Isai. Muy buen ritmo para el espartano. A una del 100% de efectividad. ¡Oh, Isai Vidal! ¡Una bestia! 100% de efectividad. No erró ni un solo tiro. Su tiempo. 1'20'58. El más rápido hasta ahora. Octava carrera de esta jornada. Continuamos en esta segunda ronda de emparejamientos. 4-3 ganan los famosos. Que van a tener de continuación a Carlos Calvo en el circuito. Por los contendientes, Emanuel Jaques. Atletas de Alexantron listos. 3, 2, 1. ¡Eso! Carlos y Emanuel cara a cara. Acercando a sus equipos. Por supuesto la victoria. Una victoria que les permitirá llegar a la fortaleza. Pero los más rápidos, hombre y mujer. Pelearán por el SUV. ¡Bien, Carlitos! Ya se han regalado 3 SUV esta temporada. ¡Directo, directo! Nate, Naomi, Nona, los afortunados. Nate ausente el día de hoy por una lesión. En el cuello, Naomi está luchando por el SUV. Al igual que a Londra. Y así como los competidores se pueden llevar 2 medallas, 3 medallas, 2 lingotes, 3 lingotes. Pueden llevarse 2, 3 carros. Nada se los impide. Porque todos deben luchar de igual a igual. Y es lo que hacen en las arenas día a día. Hoy alguien se va a llevar el SUV. Ya están acercando los tótems a la zona de tiro. Carlos aprovecha y acomoda un poco la primera torre. La torre que está a su derecha porque estaba medio endeble. Ya coloca todos los tótems. Venga, Carlitos, vamos. Tanto Carlos come a Manuel. Llegó la hora de la puntería. Eso, Plátano. Paciencia. Carlos, cae un tótem. También cae para Manuel. 2 para Carlos. 2 para Manuel. 3 para Manuel. 3 para Carlos. Muy parejos. Ahí están los dos. Muy parejos hasta ahora. Precisos. 100% de efectividad. Lo que acaba de pasar. Lo tenía Emanuel. Ya le vino la torre también a Carlos Calvo. Esto es digno de una película de Hollywood. Ojo. Con el tótem. Ponen los tótem. El primero a Manuel. A Carlos se le cayó. Estos no les pueden costar caros. Emanuel. Final dramático de antología. No apto para cardíacos. 4 a 4 el tiempo de Emanuel. 1.38. 8.39. 12 caballeros cerrarán esta segunda ronda de emparejamiento. 5 a 4 ganan los contendientes por los famosos Joby Ramos. Y por los contendientes el intratable hasta ahora Isaii Vidal. Atletas del Hexatron listos. 3, 2, 1. En juego la fortaleza y también el SUV. Primero deben ganar como equipo para ir a la fortaleza el que pierde irá la cabaña. Y luego el hombre y la mujer más rápido del equipo ganador lucharán por el SUV que hoy tendrá bien sea un dueño o una dueña. Y atención con esta estadística. 35 carreras entre Isaii y Tommy. ¡Quieto, Tommy! ¡Bien! 28 victorias para el espartano. 7 para el puertorriqueño. ¡Eso, Isaii! ¡Bien! Mexicano, americano de Colorado Springs. ¡Este leí! Las Spartan Race han sido su reto y Exatron Estados Unidos de momento lo está empujando a límites que nunca antes había vivido Isaii. Tommy en una nueva temporada ha coqueteado ya con dos duelos de eliminación. Pero ha despachado a sus rivales Ramiro y Antonio. Sigue teniendo el porcentaje más abajo por los famosos. Eso, Isaii, ¡bien! Esta semana los caballeros rojos y las damas azules están en peligro para el domingo de eliminación. ¡Va, Isaii! Cae un tótem. Cae también uno rojo. Se le vino la torre a Isaii. Se le vino también la torre a Tommy. ¡No puede responder! Ahí están armando otra vez la torre. Isaii coloca dos. ¡Vámonos! Sigue tu tiro. ¡Tranquí, papi! Ahí está. Hora de lanzar los sacos. Tommy acierta. Isaii también. Tommy perfecto hasta ahora en estos dos tiros. Le quedan tres a Tommy. Dos. Uno a Tommy. Uno a Isaii. Tommy apunta. Lanza. ¡Vaya! Se le vino la torre. Isaii acaricia la victoria. ¡Apunta! ¡Isaii Vidal! ¡Con la victoria! ¡Seis a cuatro los contendientes! ¡Su tiempo! ¡Uno cuarenta y uno treinta y seis! Carrera número doce del día de hoy. Seis a cinco están ganando los contendientes. Turno para las chicas por las famosas Alondra González y por las contendientes Verónica Velasco. ¡Atletas del Exatron listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres! ¡Tercera pasada para Nona! ¡Segunda para Vero! Nona con una victoria, una derrota. Su más reciente derrota fue ante Denny Lavala. Cayó un poco y se le cayó la pelota. ¡Ah, Verónica la debe colocar! Mientras que Vero cayó a manos de Yamilet Peña. ¡Atención! Porque en este momento la chica más rápida es Alondra de los famosos. Eso quiere decir que si ganan los famosos y sigue siendo la más rápida, podría llevarse hoy el segundo SUV de la temporada. Muy bien, pero venga, sígueme. ¡Hasta el final, venga, vamos! Las chicas más rápidas de los azules también tendrán su oportunidad siempre y cuando ganen. Denny es la más rápida. No ha ganado el SUV esta temporada, pero cuando participó en la segunda temporada de Exatron Estados Unidos... ¡Respira, respira, respira! Sí tuvo la oportunidad de llevarse un SUV. ¡Sigo, sigo, sigo! ¡Bueno, bueno, bueno, venga! ¡Dale, Vero, venga! Ahí está cayendo el agua para Alondra. Se levanta. Va a descender. Debe girar la manivela a toda velocidad y ya en la zona del tiro está Nona. Va a colocar los tótenes. ¡Vero! ¡Muy bien! Lista la manivela. ¡De dos centros, venga! Lo piso un poco, el agua la hace tropezar. Alondra González ya tiene una torre lista. Ahí está, Vero. No, ahí puedes moverla un poquito a la plataforma. Todos los tótenes en posición para Alondra. Pues cada tiro cuente, ¿eh? A lanzar los sacos. Quiere poner el marcador 6 a 6. La futbolista. Tranquila, tranquila. No tanta parábola. Cae un tótem. Colocando los tótenes, Vero. Acá no lleva uno. Ya son dos rojos. Tres rojos. Le quedan tres a Alondra. Venga, te quedan cinco. Te quedan cinco. Va Vero por su primer tiro. Falla a Nona. ¡Eso! A dos de la victoria, Alondra. Venga, venga. Va Verónica. Buscando tumbar el segundo tótem. Ya lo tumba. Responde Nona. Apunta. Nona, victoria para Alondra González. La segunda victoria del día. 6 a 6. La pizarra a su tiempo. 2-0-1-24. 7 a 6 el marcador. Están arriba los contendientes a tres puntos de ir a la fortaleza. Y luego ver quiénes son los más rápidos para seguir luchando por el ASU. Y por los famosos a continuación, Yamilet Peña. Y por los contendientes, Claudia Martínez. Atletas del Exatron, ¿listas? 3, 2, 1. ¡Vamos! Ahora sí, Clave. Venga. Tercera pasada para Yamilet. Como lo dijo una victoria y una derrota, Claudia. Segunda pasada, una derrota el día de hoy. Bien, Yami, vámonos. Vámonos, cuidado, vámonos. Al concluir Exatron, Estados Unidos. 9-8 centros en Eti. Luego. Enemigo íntimo. Porque las mejores series de la televisión hispana en los Estados Unidos están en Telemundo. De cabeza están llegando las dos a la alberca. Segunda etapa de Nado. La tercera etapa será la más larga. En este momento deben superar los obstáculos en lo alto de la plataforma. Y están las dos. Son muy parejas. Y ella, Yami. Tobogán a nadar ahora hasta la viga. ¡Vamos! ¡Metá, metá, metá! Venga, Yami. Ya llegaste. A desfilar por la viga. Se están acercando a la pared y a Milet. Eso, muy bien, Clave. Cercando cierta ventaja. ¡Métela, mete la mano! Tirando a la manivela. Ahí se está recuperando, se está refiriendo Claudia. Ya está acechando a Yami. ¡Ala la soga! Cayó el agua de los baldes rojos. También de los baldes azules. Y aquí, en esa espera, Claudia empareja las cosas. Pero luego tropieza. Esto lo aprovecha Yami Lé para llegar primero. A colocar los tótems. Todos se resolverán en la tercera ronda. Bien sea con un ganador. Tras una carrera individual o un duelo de relevos. Ambas posibilidades están latentes. ¡Es al gol ya, Claudia! Tótems colocados para Yami Lé. A derribarlos ahora. También para Claudia. ¡A Miami! ¡Pasa a Claudia un tótem abajo también para Yami! Claudia, dos. Yami, dos. Yami, tres. Claudia, tres. Cuatro para cada una. Cinco para Yami Lé. Cinco para Claudia. ¡Fallan las dos! Era el cierre definitivo. A ver quién lleva primero y la otra. A ver quién maneja mejor la presión. Claudia falla. ¡Yami Lé! Con la victoria, otro final emocionante. En este jueves de Fortaleza ISUV. Siete a siete el marcador. El tiempo para Yami. Uno cincuenta y cinco cero uno. Carrera número diecisiete a continuación. Ya estamos en la cuarta ronda de emparejamientos en este jueves de lucha por la Fortaleza. Y por ahí ustedes se ubican, está a mi derecha. Dos chicas van a pelear a continuación. Y será un duelo de pronóstico reservado. Nona por los famosos y Denny por los contendientes. Atletas del Exatron listas. Tres, dos, uno. Carrera vital para ambas. Son las dos chicas con el mayor porcentaje de victorias para sus respectivos equipos. Nona es la líder de la competencia. Ya se vieron las caras. El día de hoy la victoria fue para Denny Cayucos echando el tiempo más rápido para su equipo. ¡Venga, métete, Cuco! ¡Venga! Nona tenía el tiempo más rápido hasta que Yamilet se lo quitó. ¡Venga, Nona, venga! Y hablo de los tiempos rápidos porque es importante. Hoy el hombre y la mujer más rápida van a pelear por el SUV. No habrá estrellas. El azar no formará parte del destino del SUV. Porque la chica más rápida o el chico más rápido se van a llevar este carro sí o sí. ¡Venga, Nona! Por supuesto, del equipo ganador. El equipo ganador como equipo irá a la Fortaleza, el que pierda la cabaña. ¡Vetele, Cuco! ¡Venga! Tirando las manivelas, Denny Cayucos. ¡Venga, Nona! ¡Venga, venga! ¡Venga, ve a respirar! Recuerden que ayer no tuvo actividad por una lesión en la pantorrilla. Hoy está de vuelta. ¡Venga la bala! ¡Venga! Muy rápida la bala. Podría poner a su equipo un punto de la victoria. Y en la siguiente carrera pelearán Emanuel y Carlos. ¡Ya sabe lo que vale aquí! ¡Sí, venga! ¡Ya sabe lo que vale! ¡Venga! Denny Cayucos. Cuatro tótenes en posición. Le quedan dos. Alondra pone uno, dos, tres, dos. ¡Vas muy bien! ¡Venga! ¡Maza para Denny que ya tiene todo listo! Por ahí de la puntería la bala. ¡Venga, venga! Cae un tótem. Caen dos. ¡Venga, Nona! Va por el tercero. Denny Cayucos. ¡Venga! Caen tres. A tres de la victoria. Cuatro. Nona lanza. Falla el primero. Denny a uno de la victoria. La bala lanza. ¡Denny cayó! Con la victoria. Noveno punto para los contendientes. Segunda victoria para ella. Nueve, ocho. La pizarra. Su tiempo. Uno, treinta y tres, veintinueve. Nuevamente la más rápida. Posibilidad de match point de para Emanuele Jaques. Si suma este punto, los contendientes irán a la fortaleza. Y el hombre y la mujer más rápida de ese equipo batallarán por el ACU y por los famosos Carlos Calvo. Atletas del Hexatron, ¿listos? ¡Vamos, Carlitos! ¡Tres, dos, uno! ¡Duelo de contrastes este! ¡Eso, venga! Tres pasadas para Carlos y victorias. Tres pasadas para Emanuele. Dos victorias, una derrota. La derrota cayó a manos de Fernando Lozada. ¡Alcorrero Zaken! Quien tiene cuatro victorias y cuatro pasadas el día de hoy. ¡Venga, Plátano! Emanuele con la tarea de cerrar para su equipo. Pero también tendrá la tarea de hacerlo en menos de un minuto veinte. Porque si no lo logra, no tendrá la posibilidad de luchar por el ACU. Si todo concluye a continuación. Dependiendo, claro está. Se van al suma el punto. El hombre más rápido es C6, Viral. Y la chica más rápida, Denny Cayú. Las dos. O los dos seguirán peleando por el carro. ¡Emanuele! ¡Disfrúselo, papi! Carlos, a toda velocidad en las manivelas. Sacando la ventaja, Manuel Lejanquez. Pero hemos sabido y hemos visto el día de hoy que Manuel ha sido letal en esta puntería. A ver, hicieron nervios. En el duelo definitivo no lo traicionan. Si Carlos suma, nos vamos a relevos. ¡Dos en dos, Carlos! Acá lo Carlos Totems. Tres para Carlos. Cuidado con no pegarle al tú. Seis en posición para Carlos. Ahora a medir la puntería del colombiano. Valga cada uno que valga. Eso es. Uno abajo, Carlos. Dos. Emanuel, uno. Dos para Emanuel. Tres para Emanuel. Se le vino en las torres a Carlos. Emanuel está a dos de la victoria. ¡A uno, Emanuel! ¡Victoria para los contendientes! Irán a la fortaleza. El tiempo de Emanuel. Uno, diecinueve, setenta y seis. El más rápido. Y peleará frente a Denny Cayú por el SUV. ¡Vamos, Platis! ¡Eso, venga! ¡Poná bien! ¡Eso! ¡Buena, Carlos! ¡Buena! ¡Seguro, Platá, hermanos! ¡A correr a México! ¡Eso, mucho mejor! ¡Ven a Carlos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Piésalo! ¡A uno, Emanuel! ¡Victoria para los contendientes! ¡Vamos! Repíteme la dosis. La dosis me ero perfecto. Tú fuiste más rápido que yo. Nunca te miré tan rápido en el circuito, pero hoy es el día. Aquí ya está todo. No importa quién gane. Lo importante es que se quede eso con nosotros y eso es lo que va a pasar. Llegó la hora de la verdad. Esta será la última carrera de esta larga y extenuante jornada. La fortaleza ya está en poder de los contendientes. Uno a uno. Esta lucha entre los más rápidos del día de hoy por los azules. Emanuel Jaques y Denny Cayu. 14 con 47. Esa es la ventaja que tiene Denny. Primer silbato saldrá ella. El segundo silbato Emanuel. Y el primero que consiga la victoria se va a llevar el SUV. ¿Lista Denny? 3, 2, 1. Inicia Denny Cayu su recorrido. Ya comentaba Emanuel que anda en bicicleta y que el carro no le caería nada mal. está en sus manos. Arranca Emanuel. En cabana, métele, métele velocidad, vamos. Denny se levanta por las escaleras. Respiración profunda y agitada para la mexicana. Vamos, 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 vamos. De Dallas, Texas. ¡Vamos, Denny! ¡Aplausos! De Brooklyn, New York. Plátano Power. De cabeza aventándose en el tobogán Denny. El día estirado. Uno de los pilares también del equipo junto. Isaí Vidal. Están ahí al pie del camión. Chuy también. Literalmente hablando todos. Los azules apoyando a sus compañeros. Y ojo, porque están más parejos que nunca. Está ha sido hasta ahora la carrera más pareja del día entre estos dos. Están llegando literalmente al mismo tiempo a la misma zona. Caen los baldes de agua. Avanza Emanuel. Avanza Denny Cayu. Y ahora, más que nunca, será un toma y dame. Una lucha de tú a tú. Tranquilo, chicos. Tranquilo. Venga. Emanuel. Vamos, chicos. Ya está colocando los totems. También Denny Cayu. A ver quién se queda con el ACV. Venga, Denny. Vamos. Chuy se agarra la cabeza. Emanuel. Falló el primer tiro. Falló el segundo. Ya cayó uno para cada uno. Se le vino la torre a Denny Cayu. Se le vino la torre también a Emanuel. Emanuel Jaques, señores. Increíble lo que está ocurriendo en esta última carrera. Tiene que jugar mejor la torre Denny. Tranquila, Denny. No lo consigue Denny Cayu. Y ya Emanuel vuelve a tener el vehículo en sus manos. Lanza a tres de la victoria. Emanuel a dos. A uno. Emanuel Jaques que se cubra de gloria. Y Emanuel Jaques se queda con la victoria. Y se llevará el SUV. El cuarto SUV de esta temporada tiene dueño. Y su nombre es Emanuel. A disfrutar, a celebrar. Y ustedes en casa, a seguir conectados con Telemundo. ¡Santo! ¡Santo! Arranca, Emanuel. ¡Aúna! ¡Vamos, vamos! ¡Esta, Golan! ¡Miren, sueles, vamos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, vengan! ¡Mira, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Venga, que son todos! Aún Emanuel Jaques que se cubra de gloria Y Emanuel Jaques se queda con la victoria Y se llevará el SUV ¡Gracias! ¡Gracias! Viernes 7, 6 Centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora